comenzamos por instalar la aplicación Busybooks Pro entramos le damos install esperamos unos segundos cerramos luego nos vamos a un gestor de ficheros o archivos en este caso utilizar root explorer nos vamos a la sd externa apk apk nuevamente mod de audio instalamos viver 4 android luego vamos a la aplicación ya instalada si es la primera vez que está ejecutando la te debe pedir permiso root le das permitir y pasamos a configurar el sistema interno bueno en este caso también te puede pedir instalar los drivers si es la primera vez entonces yo en mi caso utilizo hay tres opciones de las cuales existe high quality que este ya al querer instalarlo de salida te sale una ventana avisándote de que drena mucha batería externa existe otra versión que es una definición de calidad de audio media y una baja yo utilizo vuelvo y repito una calidad bastante superior después de instalar los drivers lo más recomendable es reiniciar el dispositivo reiniciamos el dispositivo como podremos ver estado del driver driver versión 2.3.2.2 tal 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 procesamiento ahora mismo no bueno para que esto comience a procesarse debemos de entrar a cualquier reproductor multimedia pero antes de esto vamos a pasar aquí a ajustes que es una de las opciones que yo utilizo y me voy a sonido y en efecto de música pongo por defecto viver 4 android lo pongo para siempre entonces entramos a una aplicación a un reproductor multimedia apolo que no 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 no